Razones para no terminar una relación de pareja. Terminar una relación es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. La idea de separarse de alguien con quien se ha compartido mucho tiempo y amor a menudo es aterradora. Aunque hay situaciones en las que la terminación es la mejor opción, hay muchas razones por las que una persona puede elegir no terminar una relación. Estas razones pueden variar desde el miedo a la soledad hasta la esperanza de que las cosas mejoren. Estas son algunas de las principales razones por las que una persona puede decidir mantener una relación a pesar de los desafíos. Miedo a la soledad. Una de las principales razones por las que una persona puede elegir permanecer en una relación es el miedo a la soledad. Estar en una relación se vuelve una parte tan importante de la vida de una persona que cuando llega el momento de terminarla, se sienten tan perdidos sin ella. Esto puede llevar a la gente a quedarse en una relación que no es buena para ellos, porque no quieren estar solos. Miedo al cambio. Otra razón por la que la gente puede no terminar una relación es por miedo al cambio. Muchas personas temen lo desconocido, por lo que pueden quedarse en una relación a pesar de que no es saludable para ellos. El hecho de que la relación es conocida y cómoda puede hacer que sea más difícil de dejar, incluso si hay problemas. Esperanza de que las cosas mejoren. Además, muchas personas no terminan una relación porque tienen la esperanza de que las cosas mejoren. Estas personas creen que si pueden trabajar juntos para solucionar los problemas, la relación podría ser mejor. Esta es una forma común de pensar, pero a veces puede ser difícil de ver cuando es el momento de dejar ir y seguir adelante con la vida. Miedo a lastimar al otro. Otra razón por la que muchas personas no terminan una relación es el miedo a lastimar al otro. Esto es especialmente cierto si hay sentimientos de amor implicados. La idea de lastimar a alguien que se ama puede ser demasiado difícil de manejar, por lo que muchas personas optan por quedarse en la relación a pesar de los problemas. Miedo al juicio de los demás. Finalmente, muchas personas también pueden elegir no terminar una relación por miedo al juicio de los demás. Esto es especialmente cierto si hay amigos o familiares involucrados. La preocupación por lo que otros piensan de la decisión de terminar una relación puede ser suficiente para mantener a alguien en una relación. que no es buena para ellos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.